La firma francesa ha analizado las situaciones de sus clientes, especialmente aquellos que estiran la vida útil por encima de los 10 años, un tiempo suficiente en el que la fiabilidad se pone en duda y se torna en una de las más importantes preocupaciones de los propietarios. Pero también los que alargan las financiaciones en el tiempo, los expertos de la marca de los dos chevrones apuestan por un sistema de pago aplazado similar al de las hipotecas. El plan de Citroën es un contrato de compra por el que los clientes podrán disfrutar de un modelo durante un tiempo máximo de 15 años y en el que los pagarán una cantidad fija todos los meses, incluyendo en ella un contrato de mantenimiento a largo plazo. Las reparaciones se realizarán en los servicios oficiales, sustituyendo las piezas defectuosas por recicladas o remanufacturadas, evitando también más CO2 y potenciando la economía circular. El gran escollo de este nuevo producto es la garantía y en lo que se está trabajando. Laurent Barría, director de marketing de Citroën, indicó que espero que el lanzamiento de este producto pueda darse el próximo año, pues en un futuro no muy lejano tendremos gente interesada en tener movilidad en buenas condiciones. También, después de 12 años, con un ciclo de vida global de 15 años o 250.000 kilómetros con el coche en perfecto estado, con el mismo contrato de mantenimiento que el primer año incluso después de 10 años.